Se vende maniquí exhibidor, maniquí realistas, incluye lo que son los brazos, desmontable y desmontable, la base a los pies, hit completo, y vendo este otro maniquí. El brazo se puede, los brazos y las manos se pueden ajustar. La tierra de este espacio también se puede. El brazo se puede, los brazos y las manos se pueden ajustar. Estos tres se venden. ¿Interesados en mandarme por una sección de preguntas? Son 300 pesos por cada uno más envío. Pregunten por el precio de los dos, o por ese, por ese, o por ese. Soy de Culiacán, Sena Loma, igual si pueden verlo, si quieren venir a verlo, con confianza pueden venir a verlo. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Pareciera ser que hay una persona, pero son maniquíes reales Esta movimenta, los tres, ese, ese y este, este es con todo, todo equipo, el cuerpo, los brazos, las piernas, las bases, igual este, los brazos, estos son los brazos, las piernas y la base, y esos son los dos brazos, ese brazo y el otro que tiene allá, y más un gancho que tiene. Pregunto por el sistema, pregunten lo que gusten, lo quieren saber, con la confianza. Realmente se salen en estos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!